Díselo 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 Tu amor, tu hipocresía 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 En la silva No se equivoque, señora Vamos Silvia Redondito 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 Después de retornos, ¿se cansaron? No se oye, ¿se cansaron? Sonido rola, gracias, primo. Y nosotros seguimos. Con sentimiento para ti. Éxito que se impone. Y le vamos a Tony Ramos, Ocho Internacional. Pasión Tropical, aquí está. ¡Súper! ¡Dios mío! No sabes cuánto te amo. Para Carlos, mucho cariño. Díselo, Tony. Y nos vamos a los mayores. ¡Patterson! ¡Vamos para Patterson! Y como dice, a ver, ¿qué estás gustando? ¡Pose la para Patterson! ¡Pari Carmen, que mucho cariño! No te lo dije, si me acordé de la llena. Fue un recuerdo fugal que se cruzó por mi mente. Y se volvió a te encontrar, atrás de esos recuerdos. De otra noche que te solo tenía recordar. No es saber cómo te fue. Me llame de tristeza. La mujer que tanto amé. ¡Cállate, Tony! ¡Cállate, Cállate! La vida de lo golpeé. ¡Cállate, hermano! Dice que siempre llegó. ¡Cállate! Que fue el amor de tu vida. Pero que te abandonó. Te dejó el alma dolida. Ya recuerdo el ayer. Allá cuando te quería. Dice, quizá puede ser. Para que vuelva tu vida. ¡Cállate, mujer! ¡Cállate, mujer! Si me acordé del ayer De un recuerdo fugaz Que se cruzó por mi mente Hasta volverte a encontrar Hasta por esos recuerdos Pero tranquilo que me Solo quería recordar De a saber cómo te fue Me llegué de tristeza A la terqueta de Juárez La vida duro golpea Dices que un hombre llegó Que fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Que me fue el alma dolida Ya recuerdo el ayer Allá cuando te quería Dice quizá pueda ser Mujer, la vida duvete a la vida Mujer, la vida duvete a la mujer duvete Mujer, la vida duvete No se oye Yo tengo una vida Y aquel amor me olvide Escúchame, escúchame Un grito a las mujeres Un silencio a los hombres En el escenario Boni Ramos es el nacional Mariano Mexicano Su nombre es José Blanca Boni Ramos Y su canción va a lo que va Buenas noches San Clemente